La Oficina de Administración Tributaria del municipio granmense de Niquero concluyó con éxito el proceso de declaración jurada sobre ingresos personales correspondiente al año 2023. De un potencial de más de 1.300 contribuyentes acogidos a régimen general, todos acudieron en el periodo establecido a declarar sus ingresos. Tuvimos mejoría en este año ya que los ingresos se duplicaron en 300 y pico mil de pesos en el tema de los TCP. En el caso de los MIPIMES que se han ido incrementando a medida que han pasado los años, en este año fueron 38 MIPIMES y de ellas 27 con utilidades, las restantes con pérdidas y que tuvieron buenos ingresos. La Oficina de Administración Tributaria de Niquero contó con el apoyo de varias entidades locales para llegar hasta todos los contribuyentes incluidos en la campaña de declaración jurada, una estrategia que permitió cerrar el proceso en el periodo establecido. Tuvimos la ayuda de la universidad, la sede universitaria del municipio, igual que los delegados de los consejos populares, y tuvimos un apoyo de las personas de Texas, la compañera que atiende a las públicas, un gran apoyo de ellas. Con eso tuvimos la posibilidad de cumplir al 100%. Las recaudaciones por concepto de impuestos de la campaña de declaración jurada se emplean para apoyar el financiamiento de las entidades presupuestadas del territorio, entre ellas Salud Pública, Educación y el INDER. La declaración jurada de ingresos personales incluye a campesinos, trabajadores por cuenta propia, artistas, intelectuales y usufructuarios. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.